Hola, qué gusto, qué placer poder hacer contacto nuevamente contigo en esta plataforma de YouTube y en esto que es Viajando Largo. En el día de hoy, como bien dice el título de este video, voy a estar hablando acerca del viajero minimalista. Pero antes te quiero invitar a que te suscribas a este canal de YouTube, actives la campanita de notificaciones para que la plataforma te pueda avisar cada vez que suba un nuevo video. El minimalismo es una tendencia que se ha vuelto muy popular en países asiáticos y en países europeos, que trata de simplificarte la vida pues llevando las cosas que son básicas y que son necesarias. Hay un dicho muy popular que dice de que al pasajero se conoce por el tamaño de la maleta y por las cosas que pueda llevar dentro de ella. Es una frase muy cierta. Hay personas pues que se le complica pues vivir con este concepto de lo mínimo cuando están acostumbrados a vivir pues una vida muy extravagante o cargar con muchas cosas que creen que van a ser necesarias para ese destino. Por eso es muy interesante que al momento de usted estar haciendo la maleta, usted pues ver qué cosas van a ser necesarias y qué cosas no van a ser necesarias antes de usted ir a ese destino que tiene en mente. El viajero minimalista al momento de tomar la maleta y nota que la maleta le pesa, eso es una clara señal de que el viaje no va a ser muy placentero porque va a estar llevando cosas que son de sobrecarga. Existen diferentes estilos de maletas para diferentes estilos de viajero. Hay muchos viajeros que suelen llevar pues maletas muy grandes, maletas muy ostentosas por las cosas que realmente pueden utilizar en ese destino. Son como tipo de fashion travel. Pues a mí me gusta llevar cosas que me puedan como generar mucho estrés. Por eso yo soy el tipo de viajero mochilero, de moral, que llevo lo esencial, las cosas que realmente voy a utilizar pues en ese destino donde voy a emprender una aventura. Una de las cosas que me pasaba luego de retornar pues de mi viaje y es que no utilizaba ni la quinta parte de la ropa que llevaba en la maleta. ¿Por qué? Porque no era necesario. Por eso es importante usted ser muy puntual y tener conciencia pues la ropa que verdaderamente usted va a utilizar en ese lugar. Hay personas que se van a un viaje de 15 días y llevan ropa como para un mes. Hay gente que se va pues un mes y lleva ropa para un año. O sea, lleve lo necesario, lleve lo que realmente usted sienta a ponerse y crea que le va a sentar bien para así no estar complicándose la vida cargando con mucha ropa que al momento de regresar usted nunca la utilizó. En mi mochila suelo llevarme cosas que sean esenciales, cosas básicas, cosas que pueda yo combinar, prendas que pueda combinar pues con mucha facilidad. Por ejemplo, cuando voy a un viaje me llevo obviamente lo que tengo puesto. Si el jeans que tengo esta tonalidad clara llevo un poquito más oscuro como para jugar con los colores. Me llevo unas 5 camisetas, llevo 5 interiores, ropas interiores que se gastan bastante, llevo unas chanclas como para descansar los pies y unas 2 pantalonetas por si acaso hay una playa, un río o algún balneario en ese destino que voy a estar. Así que lleve las cosas que sean necesarias para que usted pueda disfrutar el viaje. Recuerde que menos es más y así usted puede disfrutar del destino sin estar generando estrés en ese lugar. Esto del minimalismo lo he estado tratando pues de manera personal y créame que me ha servido bastante para no estar acumulando cosas que sean innecesarias en cada área de mi vida. También lo he explicado como bien le pude mencionar pues en los viajes y me he ayudado a viajar de forma mucho más ligera. Así que viaje ligero, no se estrese, disfrute la aventura para que el viaje pueda ser muy placentero. Así que te invito a que te suscribas a este canal de YouTube, actives la campanita de notificaciones para cuando suba un nuevo video la plataforma pueda notificarlo. Así que esto es Viajando Largo.